En los años 50 el mundo entero cambió. Se murió de vaperón, ocurrió el marcanazo, se hace el primer trasplante de riñones, se explota la primera bomba de hidrógeno, se inventan el Miss Universo y coronan a Isabel II, pero como reina de Inglaterra. Luego, estalla la guerra en Corea, firma el pacto de Varsovia, derrocan a Perón y crean el rock and roll. Y también se declaran los derechos de los niños como si nunca hubieran existido. Y como si todo fuera poquito, a doña Pilar, primo de Rivera, se le ocurre la idea de inventarse la guía de la buena esposa. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital Que sepa coser, que sepa bailar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Consejo número 3 Sé dulce e interesante. Su aburrido día de trabajo quizás necesita mejorar. Tú debes hacer todo lo posible por hacerlo. Una de tus obligaciones es distraerlo. Mi nombre es Silvia Janet Vázquez, trabajo en Embarías de Medellín y mi profesión es barrido. Decidí pues tomar un hogar a los 13 años, entonces me tocaba hacer la labor de esposa, mamá, ama de casa. Claro que él me compartía mucho, él me colaboraba mucho con los quehaceres de la casa. Una vida dura, una vida dura porque es estar al frente de un hogar, del cuidado de los hijos, de las comidas, de la ropa. Para machos no, para mujeres como se dice. Es enfrentarse a la calle, o sea, a trabajar en la calle, a trabajar en la casa. Ya es muy diferente ya la labor, pues porque entonces usted llega a dejar las cosas que más pueda en la casa, el destino que más pueda, luego sale a la calle, la labor del barrido, entonces ya es como un cansancio. Ya llega usted a la casa que ya no quiere como hacer nada, como coger ni una escoba, mejor dicho, para barrer, entonces ya en la casa no lo quiere hacer. Como a uno le toca siempre un recorrido larguito, pues en la casa usted va a barrer un cuadrito, ¿cierto?, que es lo de la casa, pero en la calle ya es un recorrido bien larguito, entonces ya no quiero como coger la escoba. Son ocho horas, sería, por ejemplo, a mí me toca un parque, de ahí cojo una, dos, tres, seis, siete cuadras, pero por lado y lado con bajantes, son más de diez cuadras. Un hogar es bonito, pero sabiéndolo llevar, me vengo a trabajar, ya la niña ya está más grande, ya me colabora mucho en la casa, ya llego, encuentro mi comidita hecha y todo hecho. De vez en cuando le colaboro pues en la casa como para que no sea tan agotador para ella, pero ya muy bien porque ya tengo hasta nieto. La labor de la casa ya no es para solo la mujer, que el hombre también debe cooperar un poco con la labor de la casa, del cuidado de los hijos, de estar pendiente de los dos, porque no puede el hombre descargarle toda la responsabilidad a la mamá, a la mamá en la casa pues, que cuide niños, que haga la comida, que lave la ropa, que haga todo, ya no, o sea, compartir en familia. Hoy el tiempo en familia o en pareja sí que es bien complejo de manejar, porque se necesita tiempo para estar juntos y se necesita tiempo para cada uno estar con sus hijos si lo tiene, se necesita tiempo para cada uno estar consigo mismo, con sus amigos, con su familia y, o sea, se necesita una diversificación completa para que haya armonía y las parejas no se terminen desgastando. La distracción hoy día es para ambos, porque la pareja que se divierte junta y que pasa rico junta permanece unida, entonces deben de pasar rico los dos, o sea, que él también necesita hacer cosas para que ella se entretenga y para que esté contenta, porque yo he visto quejas de las mujeres en la consulta cuando el hombre simplemente llega a ver un partido de fútbol o a pegarse del computador. Que el esposo sea un poquito como más considerado con la mujer, con la esposa. Somos muy fuertes pero nos cansamos, o sea, que a colaborar.